hola que tal a todos en esta ocasión pues vengo a informarles sobre el nuevo curso de dj que voy a arrancar totalmente gratis este curso es desde cero todos los conocimientos necesarios para que ustedes se vuelven con unos buenos dj la metodología de este curso va a costar de dos técnicas la primera un grupo de tutoriales donde voy a impartir algunos conocimientos y ustedes lo van a poder ver por los canales de youtube o por los canales de facebook y la otra es unos vídeos que voy a hacer en vivo ya sea por facebook live o aquí por youtube en los cuales estaré contestando algunas preguntas que ustedes tengan algunas inquietudes para aclarar los conocimientos por esto entonces ustedes deben activarse suscribirse a mis canales es el único costo que tiene el suscribirse tanto a facebook como a youtube para poder recibir las notificaciones no se olvide que para esto necesitan activar las notificaciones en facebook live y la campanita de notificaciones aquí en youtube para que sepan cuando salen los nuevos vídeos y también para que sepan cuando voy a dar los vídeos en vivo para que ustedes puedan realizar sus preguntas y resolver todas las inquietudes que ustedes tienen me pueden buscar en las redes sociales como dj fabio triana tanto en facebook como en youtube twitter y soundclouds o pueden visitar mi página www.dj fabio triana.com los materiales que se necesitan para este curso son si poseen algunas unidades o controladores las personas que no tengan esto pues con el computador ya sea usando cerato ya sea usando virtual ya sea usando tractor pueden adquirir estos conocimientos ya cuando tengan los conocimientos y se hagan a uno o dos equipos ya van a ser más diestros bueno los niveles con los cuales iniciaremos este curso son los siguientes dj nivel 1 primer tema conexión de los equipos segundo tema partes y funciones de los equipos hablaremos de los platos los reproductores mezcladores y controladores como tercero tenemos tipos y estilos de música dj crossover cuarto la estructura de una canción quinto que son los tiempos y los compases con teo de la música sexto teoría y manejo del pitch sincronización de dos canciones y como séptimo o último este primer nivel tenemos la mezcla sencilla de dos canciones en el segundo nivel arrancaremos con qué es creación y edición de un loop qué es creación y edición de puntos que que es creación y edición de sampler técnicas de mezcla entre las técnicas hablaremos sobre la mezcla con father la mezcla con ecualización la mezcla con luz la mezcla con que play la mezcla con filtro mezcla con break con loop off y efectos también en esta unidad hablaremos sobre la mezcla con los diferentes estilos de música electrónica reggae merengue reggaeton salsa y algunos otros ritmos latinoamericanos y por último en el tercer nivel tocaremos el tema de mezcla entre diferentes ritmos subidas y bajadas ejemplo como pasar de reggaeton electrónica y de electrónica a salsa eso es subir y bajar de ritmos mezcla de vídeo mezclas armónicas hablaremos sobre los efectos preparación de un set grabación de un set de mezclas y mezclas y sincronización de más de dos decks o dos platos entonces cómo mezclar con tres o cuatro decks o platos al mismo tiempo este es el curso inicial espero sacar de pronto dos niveles más dependiendo de los temas y la acogida que tenga este curso de DJ entonces ya saben por favor compartir suscribirse a mi canal activar las campanitas y las notificaciones para que estén pendientes de cuando salen los vídeos y cuando salen las asesorías pues no siendo más nos estamos viendo el primer video tutorial el cual será en esta semana espero que sea de su agrado y no olviden activarse en todas mis redes y visitar mi página www.djfabiotriana.com ¡Suscríbete al canal!